Los compañeros de Teatro de Dorán están haciendo representaciones artísticas a lo largo de la marcha van a poder observar manos, manos, encima de la ausencia y así como los compañeros les vamos agradeciendo a todos los que nos vienen acompañando desde que estuve con esta jornada que vienen acompañando los juicios que iniciaron el día o no se presentan a los compañeros Los compañeros de la ciudad con locura y compasión porque el gobierno no moría, que vente el patria y el gozo Vimos profundizando el objetivo de memoria, verdad y justicia ¡Pariuelos en rebeldía! Organizaciones del Conurbano Bonaerente unidas a diario en las luchas por derechos del pueblo al trabajo digno contra la pecanización del trabajo y la vida ¡Adiós! Para los compañeros de military del departamento ¡A breve interés Lo insano con Judicial Dinos Psico La Universidad de Buebla IANN ¡Cuáles la secuencia hemos reconocido! Gracias.